Tres madres de familia, entre ellas una en estado de gestación, resultaron con lesiones y fracturas en diferentes partes de su cuerpo, luego de caer de la tolva de una camioneta que las trasladaba a un miten del candidato a la alcaldía provincial, Rodolfo Guatanave Uyequi, del movimiento político Horacero Fuerza Popular. El accidente sucedió a la tarde del último miércoles a la altura de la cuadra 16 de la avenida Pardo, y fue resultado de la imprudencia del conductor de la moderna unidad que cuestionó este lamentable accidente, pues este conducía a excesiva velocidad y frenó tepestivamente. Las personas que presenciaron el accidente llamaron inmediatamente al personal de serenazgo de la comuna provincial para que brinden los primeros auxilios a las mujeres heridas al trabajo de atención. También se sumaron los bomberos de la compañía de Chimbote. Por alguna razón, este militante del partido impedía a todo momento que el personal de Imagen de Seguridad Ciudadana grave la dramática escena. Finalmente las mujeres fueron identificadas como Rosario Reyes Rodríguez, Ana Nicolása López, Julia Saldaña Granados, y fueron trasladadas a la clínica Santa María, mientras que el chofer del vehículo fue conducido a la comisaría La Libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!